Va a estar el 16 de diciembre en San Juan, el 17 de diciembre en Mendoza, que es los pagos de Violeta, el 18 en San Luis, 19 de diciembre en Río Cuarto. Ustedes lo conocen, es parte de nuestra historia, de nuestras familias musicales. Con nosotros en Me Gusta el Domingo, Jairo. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Maestro, qué lindo tenerte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno. ¿Estás listo para tocar? Ahí veo una guitarra. Sí, y aparte especificando 50 años con la música. Sí, sí, 50 años, que no son pocos. No. Está bien, bien, muy contento con esta gira que estamos haciendo. Ya llevamos mucho, llevamos hechas. Ya estamos casi sobre el final de la gira, antes de la Navidad, digamos, ¿no? Después ya vienen los festivales y ese tipo de cosas, pero eso ya lo ubico yo, lo sitúo más en el verano, en festivales de folclore, en fin, ese tipo de cosas. Ya vamos a charlar y pasar por distintos momentos de tu vida. Pensaba un poco en esta idea, ¿no? De que la vida sin música sería un error. ¿Qué sería la vida de Jairo sin música? Bueno, sería, es inconcebible, yo creo, porque cantar para mí es sinónimo de vivir, exactamente. Y todo este año y pico, casi dos años que hemos estado sin poder hacerlo, para mí ha sido, ha sido tremendo, lo llevaba muy mal y ha sido prácticamente insoportable, ¿no? A pesar de que he podido hacer streaming, eso que es un ejercicio distinto, pero no es lo mismo, ¿no? No está ese nexo, esa conexión con el público que es única, ¿no? Bueno, antes de que Jairo nos deleite cantando, voy a presentar a un gran comediante, actor, hace comedia musical, cantante, completísimo y además muy solidario. Bienvenido, Diego Reinhold. ¡Diego! Buena, buena, buena. Hola. Un gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo, un placer. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas, eh? Los antiejos de escuchar a Jairo. Claro, sí, ¿cómo no? ¿Vamos a la mesa? Vamos, vamos, vamos. ¿Nos sentamos? Ay, yo pensé que íbamos a la barra. Sí, mirá que acá tenemos. Ahí va, ahí va. ¿Cómo no? Acá, ahí Jairo, ¿te parece Wally? Donde quieran. Dale, dale, dale. Mirá, te estás esperando un trago, te estás esperando un trago. ¿Puedes ir a buscar? Yo no lo voy a buscar, ¿eh? ¿En serio? ¿Nos traigo yo? No se preocupen, chicos. ¿Qué haces, Diego? Llevo directamente el trago. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta porque involuntariamente estamos muy en mamades. Muchas gracias. Mirá lo que es este trago y tienen que probar el hielo. Además, tienen la picadita, tienen todo, así que... ¿Voy acá, dire? ¿Acá? ¿Cómo se prueba el hielo? No, no, ¿sabes lo que es el hielo? No, si lo vi, lo estaba viendo de ahí afuera. Mirálo, mirálo y... Es como de los cazadores del arca perdida. Nos hicieron una explicación, ¿no? Una calavera de cristal, ¿viste? Sí, un hielo que... Yo nunca vi un hielo así. Sí, no, este es rarísimo. Y además ella parece como un alquimista, cuando ahí abajo tienen unas hierbas. Sí, tiene de todo. Estoy mirando ahí todo, es increíble. Parece como esa película, el perfume de Susskind, del libro ese, que estaba el tipo que inventaba las esencias. Fantástico, sí, sí. Yo estuve a veces en una casa de un gran creador de perfumes en Niza, un tipo veterano, ¿viste? Uno de los grandes creadores de perfumes. No sé lo que era la casa. Era una casa increíble, la cantidad de cosas que tenía en vasitos. Los alambiques, ¿no? Raíces, cosas, flores, toda la casa. Y tenía un salón que era maravilloso porque tenía un nivel y en el medio bajaba el nivel y era todo el salón, todo, entero, las cuatro paredes, biblioteca, todo lleno de libros. Y era un tipo muy especial, había sido muy amigo de John Cocteau, todo tipo fantástico. Y fue protagonista, lamentablemente, fue a los cuatro o cinco años haberlo conocido. Yo lo conocí cuando fui a cantar ahí a Niza y nos invitó a los músicos, a mí, a su casa, fantástico. Y cuatro o cinco años después tuvo un problema y lo asesinaron. Asaltaron su casa y lo asesinaron. ¡Qué horror! Muy cruel, sí, sí, un suceso, digamos, muy cruel que sonó muchísimo ahí, claro, por supuesto, en el sur de Francia. Pero me vincula esto que contás, del trago a la idea, ¿no? Cómo pensaba, no existe la teletransportación, pero la música, el aroma, ¿no? Por ahí pasás por un lugar y hay un aroma y te vas a la casa de tu abuela o de esa novia, ese novio. Te pasa con los aromas, te pasa con la música, hay ciertos sentidos que te llevan a otros lugares, que no hace falta, uno viaja con la mente, Existe la sinestesia, ¿viste? Claro, vos sos un especialista en este tema de cuestiones paranormales. Pero viste que hay gente que incluso, hay gente, sí, yo ya soy paranormal, este, pero, hay gente que no... No es lo que paranormal, ¿no? Exacto. ¿Qué sería? Este, pero, hay gente, hay muchos casos de gente que tiene accidentes y que se le conecta lo que se llama la sinestesia, que es que por ahí escuchan una nota musical y ven un color al mismo tiempo o sienten un olor y entonces recuerdan una cosa especial. Y hay algo ahí muy relacionado respecto a las vibraciones entre lo que son los colores, las notas musicales, los aromas y ciertos recuerdos, ciertas imágenes estructurales, Si huele en ese trago, no sé, Jairo, si vos vas a verlo. No sé qué tiene, a ver, ¿qué sentimos? Sentimos que hoy hasta las 6 de la mañana no me duermo. Violeta, ¿nos querés contar? Dile, estoy hablando a Violeta para que hablemos de este trago que nos había sentado. Tiene un poquito de vodka, te aviso por las dudas. Nunca lo había probado esto así. Tiene un poquito de vodka. Contanos. El Moscú Miul. ¿Cómo se llama de nuevo? Moscú Miul. Mula de Moscú. M. 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 Para la patada que te va a dar. M. M. Imagínate. Sí, bueno, es un cóctel cítrico, refrescante, la gaseosa de jengibre le da también un picantito muy bueno y es muy de domingo. Es un cóctel piletero, podés tomarte varios, lleva casi una medida de vodka y mucha bebida. Pero, por ejemplo, esta cosa que es medio novedosa porque esto cuando yo era chico no existía. Ibas a New York City y esto no había. Claro, te dan un vaso de plástico. ¿Cómo llegan hacia vos las cosas nuevas? Estas nuevas, ¿dónde las inventás vos? ¿Vienen? ¿Cómo es? Porque esto es una cosa muy creativa. Justamente este cóctel es un cóctel que pertenece a la coctelería clásica, se conoce en todo el mundo, vas a cualquier país del mundo y pedís un Moscú Mule y te van a preparar esto. No sé si tan rico como el que van a tomar hoy y con toda esta estética divina. Pero es un cóctel clásico, por lo tanto, se conoce en todo el mundo. Si bien tiene alma rusa porque se usa vodka o polaca, el cóctel en realidad es estadounidense. Nació en Los Ángeles cuando un productor bebía cerveza de jengibre y un distribuidor de vodka. ¿Cerveza de jengibre? Cerveza de jengibre, ginger beer. No tiene alcohol, se llama así, pero no tiene alcohol. Deciden juntarse y potenciar sus negocios mezclando sus bebidas. Mirá como tiré la cuerda y salió de todo. De todo, de todo. Me pongo una cosa, me gustó esta idea de que tiene alma rusa y polaca porque toca Markovsky y Schuchman, que es como... Pero ¿y ustedes si tienen que armar su arbolito de Navidad genealógico? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué vuelta el mundo conozco? Reinhold. Yo tengo la mitad española. Sí. Soy García, la mitad García. Sí. Judíos conversos en la Edad Media. Un apellido raro, García. Sí, pero andás al cual era el apellido original porque éramos judíos en realidad, pero se convirtió por la Inquisición. Claro. Y de este lado tengo mitad... Del lado del padre tengo mitad italiana y mitad alemán que es de donde viene mi apellido, pero que son justamente del otro lado, ¿no? Del lado de los malos, digamos. Reinhold. Sí, Reinhold y son horrorosos. Mejor olvidar. Ok. Yo sé nada. Te miramos a vos porque te tocaba. Te tocó a vos. Te tocó. Antes de Jairo, espero no pifiarle, no, 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 pero de Cruz del Eje, digo bien. Yo soy de Cruz del Eje, de Noroeste y de Córdoba. Y la primera presentación cuando eras un pibito que armaron el demo, que fueron al programa. ¿Hay un Luis Aguilé que participa ahí, si no me equivoco? Aguilé le llevamos las canciones que componíamos un amigo. Era Marito González ahí. No, yo no era nada en ese momento. Trabajaba como ilustrador. Trabajaba como ilustrador. ¿Cómo como ilustrador? ¿Cómo como ilustrador? Sí, sí. Un hombre del renacimiento. ¿Seguís dibujando? Pinto, sí, sí, mucho, sí. ¡Qué lindo! Sí, ahora estoy preparando una exposición y ya he hecho tres y voy a... Me gusta tanto como cantar. Pero bueno, por supuesto... ¿Y en la cuarentena cómo exploraste mucho más esa parte? Yo creía que ese iba a ser un buen escape en la cuarentena y sin embargo no. ¿Sabes qué pasa? Que para pintar y bueno, para cualquier manifestación artística supongo, tenés que tener una predisposición digamos anímica y la cuarentena te predisponía para cualquier cosa. Entonces yo empecé con muchas ínfulas, compré de todo para pintar todos los elementos. pensaba... Bueno, cuando vi que se iba a prolongar un poquito la cosa y no, ¿viste? Me fui desinflando de un poco, fui perdiendo entusiasmo. Pero tengo dos o tres tres cuadros empezados sin terminar. Bueno, menos mal. ¿Cuánto te lleva un cuadro más o menos? Y bastante porque soy bastante pesado y además no es mi profesión. Si fuera mi profesión seguramente me pondría tiempo, me pondría... Pero al no ser mi profesión entonces lo hago como... Es como un disfrute. Disfruto totalmente. Disfruto tanto cantando como pintando. Cantar para mí es un disfrute máximo. Se da bastante. No pienso en Tony Bennett que firma como Antonio Benedetto. Gran pintor. Tremendo. Enorme pintor. El cuadro... Las acuarelas, que es más bien acuarelista el hombre, de Duke Ellington que tiene que... Es precioso, está en el... Viste que los yanquis tienen un museo de cada técnica. En el museo de retratos de Washington. Sí, no, pero es un gran pintor. Un tipo de un nivel... Sí, sí, sí. Bueno, tiene una escuela de arte Tony Bennett muy grande, ¿no? Anda medio mal ahora Tony Bennett. Anda medio mal Tony Bennett ahora. Tony Bennett es muy grande, muy mayor. 95 años con Alzheimer pero cuenta las personas que lo cuidan que arriba del escenario se le va. Sí, sale como un poquito con los músicos, se olvida, le dice Juana no, soy Mario, pero... Sí, por ahí las letras de las canciones a lo mejor. Qué loco, porque acaban de descubrir una vacuna contra el Alzheimer. ¿En serio? Sí. Mirá qué bueno. Sí. ¿Posta? Sí, sí, posta. ¿Sí? No pueden con un tratamiento pero sí encontraron una vacuna que tiene alguna proteína que te pone y entonces ya con eso quedás... Digo, ¿y vos cómo pasaste la cuarentena? Sí. ¿Cómo pasaste? Acá atravesaste este... Acá cerca porque estaba acá nomás en una casa que teníamos acá nomás y bien, bien. Al principio fue como muy flashero porque yo soy tan antisistema que era como bien, por fin paramos, paremos, paremos esto y después, bueno, empecé a ver que todo se iba empeorando y bueno, estoy muy preocupado igual por todo lo que se está viviendo. Sí, sí, sí. Podríamos decir en términos generales que los cuidamos porque lejos de terminar, por ahí demanda una toma de conciencia de los cuidados colectivos, los personales. Quiero asociarlo, si querés, con un cuidado colectivo hogar mariposa porque además de explorar y desarrollar tu deseo. Esa fue una situación. Contale, pero contemos qué es hogar mariposa porque es un emprendimiento que tiene que ver... Claro, junto con cuatro socios hemos abierto un hogar de pibes y pibas hace ya... Judicializados. Sí, sí. De cero a seis años, o sea, son muy chiquititos. Ya pasaron más de 90 por ahí y siempre tenemos una población de 13. Pero con la pandemia fue muy jodido porque primero que no... Nunca fuimos nosotros, nunca fuimos, ¿cómo se dice? Tan esenciales como para ser vacunados en la primera camada. Entonces nos dejaron al final como a todo el mundo, como si fuésemos personas normales. No lo digo por mí, lo digo por los que trabajan en el hogar sobre todo. Que hubiera estado bueno por ahí. Sí, porque nos ha entrado el COVID un par de veces y nos hace un despelote porque la gente tiene que faltar y realmente nosotros no tenemos estructura como para decir, bueno, entonces te reemplazo con otro. Aparte el cuidado de los chicos tan chiquitos. Es muy demandante, hay que cuidarlos mucho. Sí, tenemos arriba de 25 empleados. Es muy bien. Y podemos hablar ya que estamos en un medio. Y tenemos una necesidad económica importantísima porque no nos alcanza realmente con lo que nosotros tenemos, con la beca que tenemos con dirección de Inini. Entonces estamos todo el tiempo financiándonos con los aportes de los privados. Así que... Me parece que arranquemos por ahí, digo, ya que estamos en un medio tan formidable como la pantalla del 9. Muchas gracias. Que el hogar mariposa, sé que hay una necesidad de seguir avanzando, una ampliación que va a demandar, si no me equivoco, son 700 mil pesos. Sí, sí. Después, bueno, fue eso, ¿no? Como que salimos de la pandemia y empezamos a ver, bueno, qué era lo que necesitábamos, qué era lo que había pasado y encontramos que, bueno, había muchas cosas en el hogar que había que reponer. Algunas bombas de agua, algunos temas específicos. Bueno, en el medio se nos rompió el secarropa, que es importantísimo, pero bueno, había que limpiar, pintar todo el hogar. Y esa fue la... Y arreglar el piso de la sala de juegos. Y los chicos viven ahí mismo. Sí. Y todo eso fue una campaña, bueno, que al final dijimos, bueno, son 700 mil pesos que le vamos a juntar y estoy saliendo por todos lados a buscar esas donaciones. Meta nomás ahí. Ya tenemos más o menos 250 mil adentro. ¿Cómo hace la gente poner que está viendo ahora y se quiero donar? Bueno, es re fácil. Hay dos maneras, las dos son muy fáciles. Una es siguiendo al hogar mariposa que en realidad es arroba conceptos sencillos. Arroba conceptos sencillos. Ese es nuestro Instagram. Sí. Conceptos sencillos, así en plural. Y ahí ya en las historias vas a ver cómo tenés que donar porque te mando un link directo a donde tenés que donar y podés donar un poquito, mucho, tenés todas las opciones. Y si no, te metés en Mercado Pago y con el alias yoayudo.mp yoayudo.mp ¿Cómo era? Sí, yoayudo.mp Exacto. Te va a salir Jessica Casagrande, no te preocupes, somos nosotros. Ahí ya te va a decir, ponés la cifra que quieras y si no me mandás un Instagram a mí, un privado y yo te explico todo lo que tenés que hacer. Así que muchas gracias porque realmente lo recontra necesitamos. ¿Vale la pregunta que me hago y es todos tenemos en la cotidiana enfrascados cada cual con su vida, una familia o lo que fuere, los 10.000 asuntos que tenemos los laburantes para hacer lo que queremos hacer, llegar a fin de mes, pero montarse en un despelote de esta naturaleza es de un deseo? ¿Por qué digo? Y aparte empezar desde cero porque no es lo mismo colaborar con que decir esto lo empiezo desde cero. No sé, siempre me hacen esa pregunta, no sé mucho qué responder, es lo que tenía que hacer, sentí que lo tenía que hacer, yo ya estaba trabajando con algunos hogares antes del golpe popular del programa de Marcelo Tinelli y como estaba ahí en lo de Tinelli vi que se abrían tantas puertas, ¿viste? Se abrían muchas puertas que dije, bueno, hay que hacerlo ahora y lo hicimos y la verdad que bueno, la verdad que se sufre mucho, hay mucho laburo por hacer, es muy delicado todo, no solamente en el contacto con los chicos sino con todo lo que es el tema coyuntural del... Sí, pero aparte la romantización del problema, bueno, a veces... No, no sabés lo que es. ...cuatro en contra, ¿no? Porque no es tan romántico. No, ¿sabés cómo te devuelven pibes? Qué barro. ¿Cómo? Claro, que te salen adopciones y las opciones fracasan, entonces vuelven y los pibes quedan traumados por dos, por ocho todavía, por tres, porque ya hubo una de entrada. Bueno, y... Y la verdad que se abrieron tantas puertas que lo... que me mandé, me mandé y... Y ahora, bueno, es... Es complicado, sí, pero la verdad que en estos cinco años y medio nunca le faltó el sueldo a nadie, ¿viste? Y todos los problemas que tuvimos, problemas graves que han aparecido, hemos enfrentado juicios, todo. La verdad que lo estamos pudiendo... Ayudamos entonces de nuevo. Sí. Yo ya me lo olvidé. El Instagram es conceptos sencillos. Arroba conceptos sencillos. Yo soy Dori de Buscando a Nemo. Se olvida rápido. Yo estoy charlando con vos. Claro. Claro. Jairo, 50 años es tu último de momento. Sí. Trabajo. Arrancamos en Cruz del Eje, allá en Córdoba. Sí. Un recorrido y un paisaje musical y humano... No sé, hoy leía más temprano y hay cosas que no sabía de vos y tu encuentro que va de Charles Aznavour a Piazzolla, Marina Walsh. Bueno, tú dirás, ¿no? Estos 50 años en algún sentido con tus compañeros y compañeras invitados en el presente. Decías al principio, ¿no? Para mí la música es estar vivo. Ahí tenemos... Sí, bueno... Ahí tenemos las imágenes. Ahí tenemos las imágenes. Es una grabación de... Me parece que es la grabación de Lombra del Trovador. Todos tus hijos cantando. ¿Eh? Estás con todos tus hijos. Es un coro polifónico. No, acá en esta estoy cantando con... No sé con quién hay. Con Aruca Sativa. También Aruca Sativa y Abel Pintos. Aruca Sativa y Abel Pintos. La millón del Trovador, sí. En algún momento una personalidad como... Un artista como Jairo, ¿en algún momento sintió que... que la música la estaba jugando? ¿En algún momento se entró en conflicto con la música o siempre fue... expansión? No, al contrario, al contrario. La música es... es mi vida, de verdad. Si yo no cantara, si no existiera la música, no sé lo que haría. Qué loco, porque... No, por eso... Es interesante. Pero... No, lo de Cruz del Eje, te quiero aclarar que yo cuento los 50 años a partir de la grabación de mi primer disco. Como Jairo. Es decir, yo grabo mi primer disco que se cumplió los 50 años el año pasado en Madrid, en España. Y ahí empezó toda la carrera. Y vos te fuiste chico, además, porque gustó tu música, después, bueno, obligado... No, yo fui a grabar un disco. Me contrataron aquí porque hice escuchar las canciones a Luis Aguilé, como decías vos, para que las cantara él, en realidad. Yo trabajaba, como decía, como ilustrador. Sí, de ilustrador. Y fui un día al hotel donde estaba Aguilé y le canté las canciones con la guitarra. Qué personaje Aguilé, ¿no? Sí, sí. Es como medio de una ficción medio timbartoniana. Yo lo conocí ese día. Pero el chico que componía las canciones conmigo lo conocía de antes. Y por eso fuimos a verlo. ¿Qué asiento tenía Aguilé? ¿Por qué era caro? Me dijo que no tenía... Que no eran canciones para él, que no... Además, él componía sus propias canciones. Tenía razón. Pero le gustó cómo cantaba. O cómo las cantaba yo. Entonces me propuso grabar un disco. Esas cosas, viste, surge la oportunidad de repente. Sí. Y me dijo, bueno, sí. Y sí, grabar un disco. Yo tuve una productora en España, me dijo. Y entonces, te tendrías que venir a España. Y grabamos ahí. O si no, grabarlo acá en coproducción con la compañía que distribuye mis discos aquí. Que hace veces, si no me equivoco. Hace veces. Entonces yo le dije, ¿en qué lugar de España es ese? Claro. Vamos, vamos, ya. Y me dijo Madrid. ¿Años 70 y...? 70. 70. Y yo me fui a España en el 70 y a finales del 70 grabé el primer disco. Y esa fue una ida súper voluntaria, artística, pero por la violencia y el terrorismo de Estado, ¿te tuviste que ir después? No, no, no. No tanto, no, no. Es más un... Como decía Piazzolla. Piazzolla me decía, nosotros somos exiliados artísticos. Ok. Dice, porque en la Argentina no nos dan bola, entonces no vamos. Pero no, en realidad, yo me fui a Madrid porque surgió la oportunidad. Ya había en la Argentina una dictadura cuando yo me fui. Cuando yo me fui, estaba Honganía en el gobierno. Claro. Que había destituido a Artur Guilía, que era el médico de Cruz del Eje, a quien yo conocía desde niño, ¿no? Entonces... ¿Conocías a don Arturo? Sí, claro, sí, sí. ¿Y cómo fue conocer un presidente? Porque conociste otros. Volviste y cantaste para un millón y pico de personas. Sí, con Alfonsín. Con Alfonsín. Sí. Bueno, Iría era una persona muy especial. Era un tipo muy, muy especial. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, pero tenía una personalidad muy fuerte. Sí. Era muy estricto, muy... Él tenía la casa justo en el patio de la escuela de comercio donde yo empecé secundario. Estaba justo a la casa de él. Jairo. Y acá todos... Bueno, ahora tenemos el video de Jairo cantando con sus hijos. Sí. Un momento hermoso, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, eso fue muy bonito porque eso se le ocurrió a uno de mis hijos. A Jairo, ahí están todos. Ahí están. A verlos divinos. Ahí está Iván, Jairo, Mario y Lucía. Este año vamos a pasar la Navidad juntos todos por primera vez desde hace un par de años. Lucía es historiadora del arte, tengo entendido. ¿No vive en Italia? Sí, es historiadora del arte, sí, vive en Milán. Es historiadora del arte, es un placer hablar de arte con ella. Qué linda carrera, además. Qué linda la natura. Sí, divina, divina. Aparte, es una pareja muy especial, además, porque el marido es ingeniero agroespacial. ¿Y tú entiendas de qué? ¡Wow! Andan como, salen como el astronauta. ¡Hola, querida! No, yo quiero ver con qué van a salir los chicos, los hijos, tienen tres hijos. Sí. Después está Iván, Iván es el más grande que vive en París, que está dirigiendo teatro en este momento, pero es actor, actúa mucho. Luego está Jaco, que es el único que vive en Argentina, que es mi productor discográfico habitualmente. No de este disco, porque si bien ha colaborado mucho, el productor de este disco es Lito Vitale. Y después está Mario, que es abogado, licenciado en Ciencias Políticas, vive en París y es concejal en la ciudad de París. ¿De la Comuna 18? Exactamente. El distrito 18, que es el Montmartre. Mirá qué interesante. Y bueno, también un año difícil a nivel familiar para todos. Sí, tremendo, muy tremendo, porque además terminamos muy mal el Héctor. Hasta los últimos meses han sido tremendos para nosotros, muy duros, muy difíciles, porque mi mujer que estaba muy enferma falleció hace ahora cuatro meses, cerca de cuatro meses. Y hace menos, dos meses más o menos, que falleció la ex mujer de Jaco, la madre de mis nietos mayores, Agustina Posse. Durísimo. Así que han sido meses muy duros, además que se han agregado, digamos, ya a lo de la pandemia, que era bastante penoso, ¿no? Muy difícil, muy complicado. Y ellos, por supuesto, no han podido venir, en el caso de su madre, en el caso de Teresa, durante un año y pico han estado sin poder verla, no han podido venir, ni cuando murió. O sea que, esta vez nos vamos a juntar, ahora, en estos días, llegan Iván y Mario, Lucía ya está aquí, y nos vamos a juntar aquí para pasar la fiesta juntos. Me imagino que hay algo de esta caída que a algunos les ha tocado con esa dureza como a vos, Jairo, y a todos, a nivel planetario, porque es una catástrofe sanitaria, social, económica, podemos seguir, ¿no? nombrando. Es, por ahí, un poco de futurismo, ¿no? Tienen una mirada, la pregunto más directa, ¿cómo salimos de esta? ¿Qué piensan? ¿Tienen alguna ilusión? Yo creo que nadie lo sabe. ¿Nadie lo sabe? ¿Cuál es una mezcla de deseo? Porque saber no lo sabemos. No, tener la sensación de desear, por supuesto, si uno tiene deseo de salir y salir indemnes, qué sé yo, salir poco lastimado del asunto, ya yo creo que va a ser un triunfo. No quiero decir que vamos a ser mejores o peores, porque tampoco me gusta ser moralista, pero yo creo que ha sido demasiado duro y con muy pocas certezas, ¿no? Hasta ahora. Hay una incertidumbre muy grande, sigue habiéndola, ¿no? Nadie tiene certezas con respecto a eso. quedamos desnudos, por decirlo suave. Así que, pero nos hemos acostumbrado. Vamos con el pronóstico de Reinhold. Muy malo, muy malo, sí. No sé si tirar tanta pálida, pero tengo... Tampoco veníamos tan bien. Soy una persona que me gusta mucho informarme, me gusta mucho la política internacional y me gusta mucho la ciencia y la tecnología y realmente lo veo muy distópico, casi rayando lo bizarro. Podríamos hablar de metaverso, pero realmente lo que más, más, más me parece más complejo es el tema de la contaminación y el calentamiento, el problema ambiental, me parece lo más problemático, porque, por ejemplo, ahora en la última congreso de Glasgow, ahí en la COP26, no se pusieron de acuerdo. Yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, que tenía 15 años, en el 89 más o menos. Sí, las ventas de Tokio y de Kioto. Nunca se pusieron de acuerdo. No, en el 89, cuando fue lo de los gases de los aeros acondicionados y de los aerosoles, que era el problema con la capa ozono, los países se pusieron de acuerdo enseguida en terminar con ese problema y hubo una reducción del agujero de la capa ozono. Realmente fue interesante como en este momento no se ponen de acuerdo porque significa cambiar la matriz energética y la verdad que a mí me apasiona porque veo realmente un gran problema. Entonces me parece como una película, casi una serie, ¿viste? De cómo se resuelve este. Estamos adentro del barco nosotros y en esto influye muchísimo el capitalismo y la cultura del trabajo y esta idea de que la gente tiene que seguir sacrificándose. Entonces para seguir sacrificándose hay que contaminar las industrias, las chimeneas tirando, ¿viste? Porque me están diciendo por acá que el señor que canta muy lindo yo le voy a alcanzar la guitarra. Me parece lo mejor. Me parece muy de acuerdo. Lo mejor. Yo me voy a poner el pie porque voy a ser tu asistente. Me voy a dar un gusto que no es tocar con vos, Jairo. Es acercarte a la guitarra, por favor. Yo con mucho cuidado y ahí viene el tipo que... Cuando quiera nos juntamos y tocás, ¿eh? Yo lo voy a acompañar, Jairo. Yo te voy a enchufar la guitarra, me dicen. Mientras Pablo te enchufa la guitarra, yo te acompaño. Dale. A ver, Pablo, a ver cómo lo haces. A ver cómo... Yo te ayudo un poquito, ¿eh? Toma el cable. Paso el cable, trato de mantener la distancia social. Ah, estoy haciendo lío. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está. Falta el S. Listo. Y acá voy, pará. Bueno, ¿y con qué vamos a empezar? Sigue que es muy fácil. En esta charla poníamos en este lado. A ver, voy a cantar una canción. Una canción que se llama Los enamorados, ¿eh? Dale. Es una canción que es en su construcción, es la estructura, es un poco francesa, se nota un poco la influencia de haber vivido tantos años ahí de la canción francesa, medio tres por cuatro, ¿viste? Es muy balanceada. Balcecito, sí, medio... Dale, qué lindo. Jairo, entonces, amigas, amigos, me gusta el domingo. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten en lados los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma los enamorados. evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos. los enamorados. Los enamorados, son cuerpos sagrados, oigamos el himno que cantan callados, no me dejes nunca, no me dejes nunca, no me dejes. Téneme apretado, decime amor mío, decilo de nuevo, te quiero, te quiero, que el mundo se acabe, y empiece de nuevo. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma los enamorados. Editan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos, y al final, estallan, se apuntan, se juegan, se floran, se abejan, se abren, se cierran, se bailan, se juran, se viaban de lengua de ojos de lado, se acunan, se miman, se doblan, se triplan, se llaman, se citan, se loban, se lunan, se cenan, se adoran, los enamorados. ¡Bravo! Impresionante, bravo, bravo. Al pecho, ¿no? Sí, y además, tenemos una fecha en el ópera, ¿no, Jairo? 7 de diciembre en el ópera. Estuve, sí, sí, estuve en el ópera el 7 de diciembre. Bien, buenísimo. Todo bien, el tercer ópera que hacíamos, y muy bien. Y hay una cantidad de fechas que están ahí saliendo. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Todos la sabemos, ¿no? Pero estábamos charlando y de golpe la guitarra y de golpe Jairo. Y me da la impresión que no hay partidos chicos. A mí me dan, te soy sincera, yo sé que, bueno, Jairo bebió mucho tiempo en Francia y la verdad es que me encantaría escucharlo cantar, aunque sea un poquito en francés. ¿En francés? Porque es un idioma que me encanta, me parece tan romántico, tan lindo. A ver, ¿qué puede ser en francés? Un clásico francés, ¿no? Sí. Por ejemplo, un pedacito. Oh, se ramasen a la pelle. Un pedacito. 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 ¡Increíble! Las hojas muertas, ¿no? Un gran estándar que se transforma en un estándar de jazz. Claro, es una canción de Vladimir Kozma y la letra es preciosa, maravillosa, una letra casi perfecta, diría yo, de Jacques Freguer. Sí, que en tu voz, un hombre que no conoce lo que es desafinar. Impresionante, impresionante. ¿Vos te diste cuenta que se la pedimos? Le dijimos, ¿puede ser? Y dijo, bueno, voy a ver qué canto y de golpe... Es que me gusta mucho cantar esta canción. Son canciones que canto en mi casa. Las hojas muertas, por ejemplo. La versión de Bill Evans de este tema, lo que es... Sí, no, tiene muchas versiones jazzísticas, ¿no? Porque es un tema clásico el jazz, ¿no? Sobre todo el tema, ¿no? Y con tu música, así como fogoneando, ahí a casa, en casa les decimos que nos vamos, pero por unos segundos, unos minutos, porque ya volvemos más Jairo Reyn. Sí, tenemos a Mila también, así que quédense. Me gusta el domingo, espérenos. Ya volvemos con todo.